Oye, ando bien preocupado con lo de Belinda, hombre, chinga, madre, qué pinche revoltura trae esa Belinda. Yo ya vi que agarra parejo porque ha tenido novios ya vetarrones y ahora el chavillo este que agarró de 21, 21, fíjate nomás. Ya le escribí yo a Belinda, chinga de su madre, ya que vi que está agarrando parejo, dije a lo mejor la ando librando con Belinda. Le mandé mi foto, la que aparezco en calzones, esa se la mandé, esa ya se hizo famosa en calzones. Y también para estarle diciendo, miren, por si acaso se arma algo, porque yo no pierdo la esperanza que se arme algo con la Belinda. Que me vea en calzones y diga, ay, tu cuerpo, mi hijita, tú me viste antes, desde antes me viste con el panciate a todo lo que da. Hijo de la chinga, oye, y aparte de, oye, a propósito del peso, estábamos leyendo una nota, compadre, de que a consecuencia de la falta de sueño te provoca la gordura, obesidad. Es neta eso, que porque, pues te despiertas todo desvelado y la chinga, y por alcanzar a librar el día que sigue, pues consumes mucho dulce, consumes panes, consumes todo, carbohidratos, ya madre. Entonces, mi mujer anda muy encabronada conmigo. Por tu culpa, estaba leyendo, que siempre llegas tarde, no me dejas dormir, que la chingada, y yo estoy bien cansada y bien desvelado, y luego llegas todo pedo de los martes, y a roncarse, ha dicho, yo no puedo, el sueño no puedo dormir, por eso es que estoy así. No, no es mi vieja, güey, no mames, estaba así recargada, así las manos en la panza. Dije, mi amor, pero tú crees, de veras, ya vi el reportaje ese, por tu culpa estoy así, de que, pues, me despierto y no me dejas dormir a gusto. Dije, ah, entonces no duermes desde sexto de primaria, tú, porque desde entonces ya estabas en tus carnitas. No te dejan dormir los exámenes, o qué chingados de ti. Oye, eso de la tartamudeada, qué pinche angustia, cuando yo estaba morrillo y yo ya no quería tartamudear, y siempre tuvimos a un lado a doña Mari que le pegaba la brujería, sí, cualquier cosa, mira, envuelve esto en un pinche trapo negro con tierra de panteón, y la chingada, güey, la señora estaba pesada. Le dijo, Cata, mi mamá, tu hijo es tartamudo, ¿verdad? De a madre, comadre, deberías de meterle una chicharra en el hocico. Y quiso que, cuando le mete la chicharra, envuelta en un pañuelo de color rojo, donde suena adentro, le va a sonar y se le va a quitar ya para siempre lo pinche tartamudo. Mira, todavía ni me decía mi mamá, y ya estaba yo con una toalla tratando de agarrar una pinche chicharra. Y dije, ahorita me la meto en el pinche chico la chicharra, y donde la voy atrapando, güey, ya, bueno, muy huevoncito, pero ya cuando ves las alas y el animal así, güey, dije, no, ¿sabes qué? Mejor no, ¿sartamudo, chinga, su madre? ¿Qué tiene? Y mi mamá, no, mijo, ándele, abre el hocico, yo, no, mamá, no, cómo chingados que no, abre el pinche chico. Y ahí luego adentro, hasta que sonarán los hocicos, güey, no, mames, también tenía mi mamá. Y dije, oye, pues nunca se me quitó lo tartamudo, pero la lengua me papalotea bien cabrón, güey. Ahora la pinche lengua, güey, por la chicharra. Y ya fue, porque me dijo mi mamá, a ver, mijo, habla. ¿Qué, qué, qué, qué? No, dijo, estás igual. Ya le dijo la vecina, se le quitó, Cata, ahora con lo que te dije. No, sigue igual, bien tartamudo. Dijo, ¿y le metiste la chicharra envuelta en un pañuelo? Sí, como usted me dijo, ¿de qué color es el pañuelo? No, chinga tu madre, güey.